No es el momento para hacer un juicio sobre las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto, señala Gavino Cue Monteagudo. Reconoce la Secretaría del Trabajo de Oaxaca que la entidad se ubica en el quinto lugar a nivel nacional en informalidad laboral. Nuevamente, maestros de la sección 22 tomaron plazas y centros comerciales en la capital oaxaqueña. Se inauguró una nueva lechería de Liconza en el Estado de México, con lo que suman 167 durante esta administración federal. Autoridades estatales no han detenido a involucrados en los hechos de violencia entre la CTM y el Frente Popular 14 de junio, que costó dos vidas humanas.